ahhh ahhh los subtítulos no me lo supo ahhh 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 los subtítulos ahhh 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 ahora le veo si le puedo poner el subtítulo en español amigo ahhh 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 Fin ahhh ahhhh En este día, hemos puesto en un esfuerzo fuerte, un lucho para preservar nuestra civilización y para solucionar una humanidad sufriente. Nuestros hijos, la gloria de nuestra nación, llevan a los directos y a los cruzados. Nuestros hijos, la gloria de nuestra nación, llevan a los cruzados. Sí, después voy a jugar más tarde, voy a jugar al Battlefield con el Cafu, que no sé si están vivos. Ah, mira, los gráficos de este juego son... Quiero que pudieras ver esto, hermano. Estamos invadiendo a una becha de roja que no supongo que no sé el nombre. Además, podemos volver a la Francia de los nazis. Pero la esperanza ha sido después de la batalla. Así que me preguntó por mi watch, y me preguntó... ¿Qué diablos estás en mi watch? Tú eres el capitán del equipo de fútbol. Pero yo le dije... Hace unos buenos amigos en BASIC, y están todos en el barrio conmigo. Todos se sienten, y nadie se los dejó. Hacen a nosotros en la primera semana de BASIC, pero ahora probablemente es el mejor amigo que tengo en el mundo. Él siempre está buscando problemas. Si no hubiera una guerra, él estaría intentando empezar uno. Además, tengo que mantener todos mis dedos. ¡Háganlo en encuestas! ¡Pónganlo en encuestas! No está en latino, pelotudo. ¿Qué se piensan que...? La película de Shrek, boludo, eh... Ok. Vamos a hacer esto más interesante. Say Michael. El patrono de los soldados. Él está en mi espalda desde Casarine. Zussman, tres veces en diez segundos. Y él es todo tuyo. No sé. Oh, siempre puedes salir. Mi dinero está en Zussman. Ok. Estoy en. No puedo mirar. Sólo acérdame cuando te digo. Gracias, Elielio Pes Ramos. Me y mi chico nos llevamos a este juego de poker que el equipo de fútbol tiene. Hemos trabajado un sistema donde pueden señalarme a todos los manos. Deberías haber visto la cara de QB cuando tomé esa pota. ¿Estás listo? Sí. Eso es lo que pasa cuando intentas hustler a un hustler. Ahora... Estás listo. Estás listo. No, no, no. Elielio tuvo suficiente para luchar contra dos hombres. Más dijo que nunca quede la mano conmigo. Eso no es lo que dijiste de la noche. Y suficiente para la noche. Bueno, lo que necesitas una estúpida pendiente, ¿no? Parece que tú lo hiciste. Sí. Voy a dar algo mejor. Un gran tráfico. Verás. Buen suerte con eso. Oh! El briefio está en 1800. Vamos a estar tarde. Yo tengo nos cobrados, Daniels. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. El briefio está comenzando. ¿Qué te hacen de los chicos? Luego hay el Sgt. Pearson. Un gran tráfico. Pero te crees que eres especial, ¿no? Los crouts van a comer tu lucho. No, no nuestro lucho, Sgt. Nuestro lucho. Nuestro lucho está seguro. Cuidado tus ojos, Zussman. En mí. Desde que estoy en un sorteo de suerte, lo que pasa, quedan cerca. Primero en Normandía, y el Rhin. Nosotros tenemos esto, Daniels. El Rhin. 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 ¿Qué quieren? Que lo pongan en español, boludo? Bueno, ahora lo pongan en español. Esperen que llegue a la parte de normalidad Si me queda grabada la campaña No se pueden subtítulos en español Igual ahora van a ver que cuando Ahora van a ver que cuando empecemos a jugar No estoy seguro de que intentes Si no hay partes del juego que no vas a entender porque son de espionaje Ahora o nunca Hey! Quiero que estén llegando a ella Solo esperamos hasta que nos aparezca Un largo camino hacia arriba Recuerda No digas en el sur Tienes que avanzar Debe tener como unos 110 anillos Debe tener como unos 110 anillos Debe tener como unos 110 anillos Daniel, got a light Sure thing Everybody down Watch out Watch out Get down 500 yards We're gonna have to pull off We're gonna have to pull off Stay on mission You're taking us in We must have drifted I can't see the landmark You heard the lieutenant Full speed Incoming 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 Hold tight Hold tight God dammit 200 yards 200 yards Same plan Get to the sea wall A couple of them James Get the Bangalore to the wire Fast Everybody ready Here we go Drop the ramp There's no cover That was an order God dammit Drop it Over the side Over the side Get your head down And keep moving Daniel On me Take the Bangalore And get to the sea wall Daniel This is what you trained for Now pick up that banger You can do this You can do this Yes sir Oh Jesus Daniel this way Hurry Ah Ah Bueno ahora si para que le voy a cambiar Le voy a Le voy a cambiar el El idioma Así lo entienden Igual es una mierda Es verdad igual Después hay que entender cosas Capaz de Del juego que Ahora si ven lo que es El idioma Español Ven que no esta boludo No esta el español Osea No esta el latino No esta el latino No no es que aparte los subtítulos están en inglés amigo Entonces es una cagada Seis de junio de mil novecientos cuarenta y cuatro Día de Día de Junto a nuestros aliados Emprendemos Una operación Trascendental Establecer una cabeza de playa En No 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 ¡Manténganse alerta! ¡Den de prisa! ¡Daniel, por aquí! ¡Deprisa! ¡Soldado, Daniel! ¡Al rompeolas! ¡Alcanta el rompeolas! ¡Nos reuniremos allí! ¡O la rompe es avanzada! ¡Daniel! ¡Usa el explosivo! ¡Yo te cubro! ¡Después de entrar, avanzad hacia los búnkeres! ¡Dale, Pajín! ¡Dale! ¡Ya casi estamos! ¡Tira! ¡Tira! ¡Ha cubierto! ¡Vamos! ¡Armas listas! ¡Al ataque! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Va de lente! ¡Va de prisa! ¡Uf! ¡Amigo! ¡Estás jodido poste! ¡Aleas! ¡Estás cubierto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Armas listas! ¡Al ataque! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Armas! ¡Te cortan 23 pedazos! ¡Asú! ¡Ya te dedico! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡PareIL! ¡La puse en la más difícil! ¡Vamos! ¡Armas listas! ¡Vamos! 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 ¡No tengo botiquín! ¡Esa herida tiene mala pinta! ¡Toma esto! ¡Gracias, amigo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Allá vamos! ¡No podemos avanzar con esas ametralladoras disparándonos! ¡Aguanten! ¡Se han perdido fuego de apoyo! ¡Tenemos que llegar a los búlkeres! ¡Tenemos que llegar a los búlkeres! ¡Toma! ¡Bien merecido! ¡No queda nada! ¡A la parte alta! ¡Daniels, Susman, aquí arriba! ¡Daniels! ¡Adelántate con Susman y despejate esos búlkeres! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Muy justo detrás! ¡Los cartófeles están atrincherados! ¡Daniels! ¡Granada a ese búlker! ¡Ah! ¡Nos clavaron una! ¡Si no, no le puedo pedir rendas igual, eh! ¡Tengo un botiquín! ¡Vamos a ese búlker, así queเส 2 en el vierge ¡A 5 con el autónoma! ¡Vamos! ¡A 2 con ungefähr! ¡Vamos depósito en los búlkers! ¡Indios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Decirad! ¡No! ¡ Sigma! ¡M viennent! ¡Vamos! 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 ¡Es un marcaso! ¡No! ¡Es un marcaso! ¡Lanzo una granada! ¡Granada al canto! ¡Lanzo una granada! ¡Lanzo una granada! ¡Uno menos! ¡Vale! ¡El búnker está vacío! ¡Vamos! ¡Lanzo una granada! ¡Lanzo una granada! ¡Lanzo una granada! ¡Le quería pedir una... ¡Hay que llegar a los búnkeres! Le quería pedir un botiquín. Le quería pedir un botiquín, le clavé una granada de humo en la espalda del chaval. Granada de humo ¿En qué dificultad estoy jugando? Es difícil, amigo No, no, no Bunker despejado No resistiremos al siguiente asalto No tengo más balas No sé qué voy a hacer ahora Granada de humo Voy a lanzar una granada de humo Voy a entrar No, no, no No, no, no ¿Dónde había quedado el arma? ¿Alguno sabe cómo es el para combate cuerpo a cuerpo? No, no, no No, no es Granada de humo No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Estoy ahí Ah, cuerpo a cuerpo Q Entonces vamos a hacer esto Q o ratón 5 No, no No, no No, no ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Hilfe! ¡Pienso al... ¡Oh! ¡Ave! ¡Wing el spire! ¡Ave! ¡Ave! Vale pelotudo, no lo mataste La concha de tu madre Correte, Turner La concha de tu madre Granada en camino Stiles, a hielo, conmigo Daniels despeja el último búnker con Susmar Nos veremos en lo alto del acantilado Y por Dios, no dejéis que os maten No, el Turner está durando Ey Massi, bajate el Battlefield V Que estamos jugando con Cafu ¿De dónde me están tirando? Ah, el de arriba No lo veis Vale Susmar, uno más ¡Van comido! Vale Susmar, uno más ¡Van comido! ¡Está levantando la protección! ¡No! ¡Está en el búnker! ¡No se ha quedado en el frente! ¡Chupa sus enemigas! Malísima, terrible ¡Voy a avanzar! ¡Allá vamos! Ah, pero que carajo amigo Tenía que apretar el F muchas veces o mantenerlo No, no había que sostener ¡SUSMAN! ¡Mierda! Vale, levantate ¡No apreté la concha! ¡No apreté la concha de tu madre! ¡Nazi hijo de puta! Hay más gente típica de mi barrio ¡GOD! ¡12 puntos! ¡Ven aquí! ¡No puedo andar! ¡Oh dios! ¡Sácame de aquí! ¡Vamos a sacarte! ¡No te rindas! ¡Tenemos que llegar hasta ese punto! ¡Por la izquierda! ¡Por la izquierda! Hay que ponerse cubierto! ¡Demasiados! ¡Todo despejado! ¡Vamos! ¿A eso lo llamas despejado? ¿A eso lo llamas despejado? ¡Dia! ¡Pierdo mucha sangre! ¡Aguanta! Bueno, aguanta, pelotudo, ¿no ves que te estoy llevando? ¡Esa cabeza abajo! ¡Cuidado! ¡Eso es dado! ¡Sigan llegando! ¡Ha caído! ¡Vamos! ¡Hay que moverse! ¡Te tengo! ¡Joder! ¡Podemos bajar aquí! ¡No te levantes! ¡Te tengo! ¡Mierda! ¡Joder me desangro! ¡No dejes de hacer presión! ¡Ya casi! ¡Aquí arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale pajín! ¡Que ya te arrastré como dos kilómetros! ¡Sigue conmigo! ¡Médico! ¡Por fin! ¡God! ¡Esta escena God! ¡Amigo! ¡Qué buena escena! ¡Aguanta! ¡Las chicas de París nos esperan! ¡De verdad! ¡Claro que sí! ¡Y si... ¡Me enseñas otra vez a tu chica! Masi, te va a bajar el Battlefield ¿Estás de coña? Da igual, no... Veo una mierda Solo... Quiero dormir... Un poco ¡No, no, no! Sigue despierto ¡Eh! ¡Daniels! Estoy aquí ¡Ayuda! ¡Que alguien busque un puto médico! ¡Lo tengo! ¡Vamos! Él se ocupará Ven conmigo, Daniels ¡Escuchen! ¡Hay un cañón G.P.F. junto a la granja de la carretera! ¡Acribille a la playa! ¡Vámonos! ¡Volveré a por ti! Ella me llama Y me llama Y no sé qué hacer Llama Y me llama Y si volveré Porque tú eres mi pasado Y lo mejor que me había pasado también Y me llama Me llama Y no sé qué hacer Llama Y me llama Y si volveré El no poder entendernos Y no sé qué hacer Si volveré a...